Libertad del almirante, general o brigadier, para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Quinto bloque de Para el Pueblo, Lo que es del Pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Bueno, tenemos en línea a un compañero, abogado, juez, juez de Cámara, fue en un episodio muy conocido en el 2017, en una maniobra sucia, trapera, como se dice habitualmente en el lenguaje popular, destituido de su cargo en la Cámara Federal. Bueno, me gustaría que lo introdujeras vos, Marcelo Dual, está acá en la mesa con nosotros, Eduardo, está Rubén Fanesi, estoy yo, Guillermo Varela, para hacerte estas preguntitas. Bueno, es un querido amigo y compañero que está también como columnista en uno de mis programas, así que forma parte del cariño muy grande que le tengo a un hombre que ha sido víctima de lofer en su máxima expresión, ¿no? Y que, bueno, tampoco ha sido resuelta su situación en estos dos años y medio de gobierno del Frente de Todos. Bueno, supongo que los oyentes saben que estamos hablando de Eduardo Freitler, y que está acá con nosotros, así que Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes hoy? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Podríamos estar mejor porque no hay nada para tomar ni nada, pero bueno, estamos. Hay un yogur acá, sí, me almuerzo, trajeme, me almuerzo, la verdad que me emociona verlo comiendo yogur. A ver si le cae mal, Marcelo. Eduardo, un tema que nos preocupa, y que preocupa a muchos argentinos y argentinas, es el tema de las propuestas de modificación de la Corte, de modificación de la justicia que tenemos por una justicia más legítima. Ahora, es cierto, y en esto apelo a tu opinión también, que esto se está debatiendo, ya no, por respuesta de los gobernadores, porque está en juego una decisión de la Corte muy importante, que es qué pasa con los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que la pretensión del jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, es que vuelva eso que le había otorgado el gobierno de Macri a los fondos de la Ciudad, y los gobernadores, que son los perjudicados con esta medida, están, bueno, previendo, cubriéndose de una posible resolución de la Corte. No hay posibilidad de que ninguna reforma llegue antes del fallo ese, que es probable que salga en pocos días, ¿no es así, Eduardo? Sí, es probable, realmente la Corte no tiene fecha, digamos, o por lo menos no se lo dice al público en general, cuando piensa tratar un tema o no, o sea, sabemos que hay cuestiones que tienen que ver con delitos de lesa humanidad, que hace ocho años están ahí esperando ser tratados por la Corte, y sin embargo la Corte se lo trata, y después, en una tarde han tomado por presalto algún tema que directamente les preocupaba personalmente a los cortesanos y a los institucionales del país, pero bueno, se supone que esto sí debería tratarse, este tema, en próximos tiempos, seguramente, como dijiste, no va a llegar antes seguro de cualquier tipo de reforma. De todas maneras, esas reformas tenemos que tratar de consensuarlas muy bien, porque siempre está en peligro que la misma Corte la declare constitucional. Ya ha sucedido esto, recordemos cuando en el gobierno de Cristina la Corte, por entonces, declaró inconstitucional la reforma, fundamentalmente, en lo que era atinente a la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Con lo cual, siempre quedamos, digamos, al uso de la lapicera de los cortesanos, y por las piezas que sugería Cristina el resto que utilizaban. Pero bueno, la reforma creo que habría que analizarla en dos sentidos distintos. Por un lado, es el diseño institucional, que es el que pretende dar, no solamente a la Corte, sino al resto del Poder Judicial. Y por otro lado, el perfil de juez que creemos que necesitamos. Porque, es decir, ponemos 25 jueces y no tienen el mismo perfil de Rosencrantz, bueno, me parece que no va a ser ninguna solución. No estaríamos de acuerdo, digamos. Sí, claro, por eso. Yo creo que habría que darse un verdadero debate, popular en los partidos políticos y demás sobre cuál es el perfil de juez, que en este perfil, obviamente, hay que pensar, hay verdaderos compromisos con el sistema democrático, si hay verdaderos compromisos con el sistema americano de derechos humanos, que, por ejemplo, Rosencrantz se opone en sus escritos anteriores, incluso a ser miembro de la Corte, ya, digamos, los senadores que lo aprobaron, ya debieron haber sabido cuál era la posición que era totalmente contraria a que el sistema americano de derechos humanos sea una línea necesaria a tener en cuenta por los tribunales argentinos. O sea que, en esto creo que hay que hacer un mea culpa por parte de muchos responsables de que hayamos llegado a tener la Corte que hoy tenemos. Eduardo, cuando vos hablas de perfil, te referís a, digamos, toda persona tiene una trayectoria, ¿no? Sea abogado, tenga la profesión que tenga, se mueve dentro de algún círculo, de alguna asociación de abogados, o se desempeña en el mundo privado, en algún tipo de empresa o demás. Rosencrantz era un abogado de grandes empresas, de los monopolios, de los grandes medios de comunicación. O sea, es un tipo que cuando va a un puesto tan importante como es la Corte Suprema, no puede desprenderse de esos antecedentes, de ese camino histórico, ¿no? Entonces el perfil tiene mucho que ver, para como vos lo planteás, me parece, con a qué va a representar, qué parte de la sociedad va a representar, ¿no? Total, y hasta tal punto que hace poco tiempo atrás, un par de veces nomás, Rosencrantz dijo que ya no iba a apartarse en aquellos pasos en donde estuvieran sus ex representados. Y esto de ex, me permito eso ponerlo entre comisas y cuando es un ciclo de interrogación, porque me dudo mucho de que no siga representándolo, ¿no? Obviamente llevando los intereses, representando los intereses de esas grandes empresas, entre ellas obviamente el Grupo Clarín. Con lo cual creo que hay varios elementos, varios elementos que pueden habilitar un juicio político, no es un juicio político aparte de, a lo sigo, bueno, pues el Senado verá que es lo que había, pero parece que sobran los motivos, como dice una canción española, que de cómo pararon realmente sentarnos en algo que hicimos acusados de hacer un juicio político, en este caso estamos, me estaba refiriendo un punto de nuevo, al caso de Rosencrantz. Pero creo que son varios los elementos. Recordemos también que esta Corte está conformada, bueno, por dos, el presidente Ilyse, que se autovotaron, otro de los temas se autovotaron para ser presidente Ilyse, que son quienes fueran apadrinados por Presidente Rodríguez Simóa, el prófugo de Uruguay, que fue el que los había apadrinado, le había tomado sus nombres al presidente Macri, y no solamente sus nombres, sino que cuando Macri te dice, pero no tenemos la mayoría, pero no es como una respuesta más por decreto. Y habían aceptado ocupar ese cargo cuando es por decreto. Esto se habilita moralmente y éticamente y jurídicamente, porque hubieran entrado incumpliendo con la Constitución Nacional. Y justamente estos jueces, la Corte, era la máxima responsable de decir o interpretar qué es lo que dice la Constitución Nacional. Me parece que tenían un pecado de origen que les impide realmente estar en los lugares que están. Sin embargo, bueno, siguen avanzando, siguen reclamando inconstitucional una ley que tuvo más de una década haciendo funcionar el Consejo de la Magistratura y lo declaran inconstitucional. Pero no solamente el decreto constitucional, sino también al declarar una constitucional y se nombra el mismo presidente de la Corte y se está nombrando presidente del Consejo de la Magistratura. Con lo cual, me parece que también es otra de las grandes barbaridades que hemos tenido que ver. Eduardo, me parece... Otra de las grandes barbaridades que estamos viendo y teniendo que soportar es que el Frente Amplio que está integrado en el Parlasur ha decidido votar para que no se le dé la extradición... No, para que no se lo expulse del Parlasur a Pepín Rodríguez Simón. Esto ya es el colmo y además en los considerandos parece que hacen referencia a que la justicia argentina no es muy fiable o algo por el estilo y tienen ahí al mentor de todo el López y de todas las lapisondas que además vos personalmente tuviste que soportar, ¿no? Sí, ese Frente Amplio que realmente también nos sorprende muchas veces, muchas veces gratamente, pero otras veces recordemos que también que fue un emanente de ese Frente Amplio el Secretario General de la OEA de... Claro. Al Magro. Que muchos dicen que es Al Magro, ¿no? O sea, que el canciller uruguayo que fue a parar a lo que muchos llaman el Ministerio de Colonia, ¿no? A la Secretaría General de la OEA y que desde ahí desde ahí haya alimentado algunos golpes de Estado de la región. Valido el golpe en Bolivia. Exactamente. Así que es un Frente Amplio que no para de eso. Tengo dos preguntitas, Eduardo. Una es, todavía no se conoce bien cómo va a ser el proyecto de los 25 miembros que supuestamente el gobierno presenta, pero hay varios puntos difíciles, como por ejemplo qué se va a hacer con los cuatro que están y cómo se va a hacer la representación por provincia. Si además va a ser, se va a incorporar algo que estaba en el proyecto de Zaffaroni que era hacer salas en la corte como para tener mayor agilidad en el tratamiento y mayor especialización en el tratamiento de las causas. Y la segunda... ¿Por qué no vamos primero a esta y después a la selección? Dale, vamos. Y les pregunto a los dos, Marcelo y Eduardo, que son por ahí más versados en estos temas que yo y que Rubén. ¿Qué dice la Constitución actualmente? ¿Cómo se tiene que componer actualmente la corte? Porque tiene cuatro miembros, pero tuvo cinco, tuvo seis, tuvo siete. Sí, eso quedó en criterio de los gobiernos. ¿Cómo me querés explicarlo vos, Eduardo? Sí, sí, sí. En realidad la Constitución no aclara, no dice nada, no deja librado a una ley especial la conformación y el diseño, digamos, de esa misma corte. Y esta pregunta me parece que nos sirve para responder la pregunta de Marcelo. Hay quienes sostienen, en el caso de Ferreira, por ejemplo, que sostienen que no sería constitucional dividir la corte en salas. Yo creo que no es así, pero me parece que es obviamente una opinión a tener en cuenta. la de Meclaúl Gustavo Ferreira. Creo que sí que se puede y más o menos que se debería dividir en salas, pero quizás no sea tampoco el tema central. No conozco yo cuál es el borrador final que supuestamente viernes pasado iba a estar o se iban a reunir para tratar de acordar un único proyecto entre los cuatro que hay existentes, uno del senador de Cinecta, Río Negro, el cual pretendía dividir el país en cuatro grandes regiones y que en cada una de esas regiones geográficas exista una sala, digamos, de la corte conformada por abogados pertenecientes a esas regiones. Yo creo que esto, me parece a mí que esto no sería viable, pero la idea era tratar de coordinar un proyecto que ya estaba... Tengo entendido, Eduardo, que eso de las salas por zonas geográficas no estaría en el proyecto del gobierno, sino las salas serían por temáticas, es decir, la sala penal, la sala laboral, la sala administrativa y eso me parece más razonable porque no todos los abogados ni todos los juristas saben de todo, entonces hay algunos que tienen mayor conocimiento de un área que de otra, ¿no? Totalmente de acuerdo, a esa idea algunos oponen la idea decir que eso sería empoderar demasiado a los miembros de esa sala, pero bueno, creo que en definitiva ya van a estar empoderados por ser miembros de una corte. La idea era que exista un o una integrante por cada provincia que haya cierto equilibrio entre entre de género, 12-13 serían, 12 mujeres, 13 hombres, aparentemente lo que trae el proyecto. Al menos como mínimo 12 mujeres creo que era la idea, pero claro, subsisten todas las otras cuestiones, supuestamente también se le habría llevado la tranquilidad de los personales integrantes de la corte que no iban a ser removidos. De todas maneras, si es un representante por cada provincia, Santa Fe seguiría teniendo la mayoría que hoy tiene dos, ¿cierto? siento que alguno de ellos le haga un gran servicio a la patria y quiera renunciarnos para llevar un equilibrio, pero bueno, dudo que algunos de estos santas vecinos lo hagan. Bien, bien, hay un momento de preguntas. No, esto es una pregunta un tanto política, pero sé perfectamente que vos podés dilucidar esto, también lo podemos tirar acá en la mesa, ¿no? recién decías que es muy probable que el impugne que pueda declarar inconstitucional esta misma corte, pero también no se juega con el mandato de los gobernadores a sus senadores para poder desarrollar en ese caso un juicio político directamente a la corte, porque ya si las provincias están interesadas verdaderamente se acabaría la discusión adentro del congreso. Agrego a lo que dice Rubén porque mi segunda pregunta era esa. ¿Qué herramientas tenemos para evitar que la corte anule el proyecto o impida que se lleve adelante la reforma? Esa es la pregunta de fondo, digamos. Creo que la respuesta está dada con lo que decía recién Rubén. Me parece que todas las herramientas son políticas necesariamente y creo que la mejor expresión de la política sería esa, ¿no? Un empoderamiento por parte de los gobernadores a sus legisladores para que se siga a un sentido determinado con una un proyecto de ley que sea totalmente consensuado y a eso son las tendrías al comienzo. Pero Eduardo, ahí hay un problema porque los gobernadores pueden empoderar y condicionar a los senadores pero los diputados van por partidos no responden a los gobernadores entonces ahí es donde juegan los grandes núcleos de corrupción con los grupos económicos y todo lo demás ¿no? Y donde el corte hace su juego ¿no? Perdón, para hacer un nuevo formato de corte tenemos que tener las dos cámaras participando porque para nombrar jueces el acuerdo del Senado dos tercios si no me equivoco o la mitad no sé corréjame si me equivoco y la propuesta del Poder Ejecutivo ¿no? Propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado ¿no se puede ir por esa vía para esa modificación? Bueno, es que serían dos modificaciones una es la ley y la ley necesariamente tiene que también la Cámara de Diputados así donde están estos libres pensadores de lo que se refiere a Marcelo Por eso me pregunta anterior que decía si la Constitución dice la cantidad de jueces que hay si no dice ¿por qué no podemos incorporar 25 jueces? Porque debería incorporarse por ley es la única forma o sea lo que dice la Constitución es que una ley especial conformará el encarcelerá todo el diseño del Poder Judicial ¿cierto? Entonces necesariamente tiene que ser vía legislación vía ley y esta ley obviamente tiene que pasar necesariamente por la Cámara por los diputados y por los senadores y luego sí una vez que esté determinada esa ley los diputados no tienen participación en el nombramiento de los jueces Está bien Eduardo te llevo otro tema pero que está vinculado no sé si estás al tanto del juicio que está llevando en Rosario por el tema Vicentín que ha habido locuaces imputados miembros del directorio de la empresa que han dicho con nombre y apellido a qué periodistas le daban sobres para garantizar determinada operación mediática que atentara contra el gobierno y favoreciera a los delincuentes ¿eso tiene alguna forma de ser penado por la ley? ¿la acción de los periodistas? El cohecho en realidad el cohecho entre privados en Argentina todavía no está estipulado como delito si en otros lugares en España por ejemplo que también conoces más de lo existe el cohecho entre privados hoy para nosotros el cohecho la COVID digamos solamente sería cuando existe la participación en un funcionario público o cuando es para un funcionario público entre privados eso no estaría claro tampoco creo que van a tener una una sanción por parte de las agrupaciones que se indican al periodismo porque si vemos que la comisión de ética de la 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 que se indica está a cargo de 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 Santoro el que el que Santoro es malo eso no creo que tampoco sigan a tener ningún tipo de tirón de orejas por parte de una comisión de ética y lo que esto pone también por qué el periodismo en general o por lo menos quienes llegan adelante las grandes agrupaciones periodistas siempre se han opuesto a que se instaure un código de ética porque bueno obviamente creo que muchos estarían incluso más de una de esas normas que el código de ética se establece Eduardo y te vamos a ir despidiendo ¿qué pasa? vos estás pidiendo volver a la Cámara Federal ¿no es cierto? ¿cómo está esa instancia? No, yo lo que he pedido sí, he pedido habrían diferentes caminos uno dentro al mismo Consejo de Magistratura le he pedido que revise lo actuado porque yo entiendo que han actuado irregularmente muchos de sus miembros y eso ha llevado a que el mismo Consejo de Magistratura haya sido no solamente regular sino en otros casos delitivos razón por que los cuales también he hecho algunas denuncias penales una de ellas lentamente pero está caminando ya hay un juez que bueno un fiscal que ha pedido 19 indagatorias desde Abad hacia abajo era una estructura incluso gente de Banco Central y de otros bancos y el juez ha hecho lugar a las primeras cuatro indagatorias que matan en el mes de julio hacia fines de julio así que lentamente las causas penales se están encabilando pero bueno sabemos que eso es lento y demás no vamos a llegar a esperar digamos a que la Constitución permita toda su actuación para pedir un ingreso con lo cual yo lo veo muy difícil el hecho de que pueda que alguna digamos o que a mismo Consejo de Magistratura me dé la razón y menos con esta actual conformación con este presidente no voy a tener no voy a llegar a un puerto de ese barco otro tema Eduardo para terminar algo que no se menciona muy habitualmente pero en este momento donde un sector importante de mucho peso el poder judicial empezando por la Corte Suprema y demás está haciendo los estragos que está haciendo nadie pone el punto en que no hay un gremio dentro del poder judicial que combata desde adentro las atrocidades que están haciendo porque hay un cómplice llamado Julio Piumato que no sé si sigue siendo Nisman o no porque él dijo todos somos Nisman y que vos no crees que hace falta que alguien reaccione internamente como como gremio como sindicato como los trabajadores que son los miembros del poder judicial para defender la la justicia y además para de alguna manera condicionar para que no no le sea un una especie de sultanato donde la palabra de esta gente no tiene ningún tipo de de atenuante ni de ni de corrección ni nada ¿no? Totalmente creo que es fundamental la participación y creo que el mejor la mejor tarea sindical dentro del poder judicial la está llevando ahora al otro sindicato que el sitajo el que vos hacía referencia es la unión de empleados de justicia que es el más grande lamentablemente el de Piumato es el más grande ¿no? que es el más grande y el que ha mirado para un portado recordemos que ya casi con 40 años de democracia el único la única obra social que sí intervenía es la del poder judicial la única obra social de unos trabajadores que lo manejan los patrones así es así es y realmente en algún momento yo lo he planteado a los dirigentes de la unión no han sabido dar una respuesta por qué no han actuado o han tenido algún tipo de medidas tendientes a llevar a esa esa obra social a la normalización creo que sí está dentro de los objetivos de estos sindicatos que se trajo que en estos momentos también tienen alguna cuestión sobre la política interna ¿no? sobre las elecciones y demás pero creo y yo le opuesto a ese sindicato que sí que es el más no solamente el más combativo sino me parece que el más claro tiene sus objetivos remedios hay que ayudarlo a que tenga mayor visibilidad Eduardo te agradecemos muchísimo este rato que pudiste conversar con nosotros agradecido soy yo es un gusto muy grande así que le mando un abrazo muy grande a Guillermo Rubén y a Don Marcelo muchas gracias compañero gracias hasta cualquier momento hasta cualquier momento gracias ha sido Eduardo Freyler es ex juez federal y así